Con la fiera Con la fiera Buenos días, buenos días, buenos días Good morning, buenos días ¿Cómo estamos? Bienvenidos Este es el vacilón de la fiera 94.1 FM Te invitamos para que te quedes con nosotros A partir de este momento hasta la 1 de la tarde ¿Dónde te vas a divertir con chascarrillos? Buen humor, diversión, pachanga Y lo más importante, tú llamas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina 2010-105 y 2010-106 Hoy es miércoles 2 de octubre del año 2019 2 de octubre A partir de este momento lo invitamos para que se reporte También nos pueden mandar mensajes de WhatsApp Le voy a decir cómo van la instrucción De los mensajes de WhatsApp Con mi fiel escudero Mi bodyguard, mi seguridad, mi phraseful, mi salta para atrás Mi monquiqui, mi pequeño saltamontes Directamente de la pulquería de acá del centro Señoras y señores, puro pecho amarillo Puro pecho amarillo está aquí con nosotros Él es, nada más y nada menos que Don Crudelio Macumbo Macumbo, buenos días, good body, buena mañana, niño ¿Qué no es de Crudelio? No, son seudónimos de fama internacional De fama internacional Macumbo, buenos días, good body, buena mañana ¿Qué tal? Muy buenos días Es un placer saludar hoy Es miércoles, mitad de semana Miércoles 12 de octubre del 2019 Que es a partir de la mañana Hasta la una de la tarde Porque el día de la tarde se les ponen los chones Si no, pues pongan atención Que les toque por toda la línea Que se, no, que se se abrochen Y de la luna viene a 20-10-10-5 20-10-10-6 Para hacer mensajes de WhatsApp 22-99-60-87-82 Repetimos 22-99-60-87-82 Comenzamos Muy bien, comenzamos, damas y caballeros Comenzamos Que han agarrado por acá Qué agüita, ¿eh? Mándeme usted Qué agüita hoy en la mañana, ¿eh? No, no, cuál agüita, niño Parecía, ya, parezco pato mojado ¿Pareces qué? Pato mojado Sí No, hombre, hijo Que vas a parecer pato mojado ¿Dónde? Pato inundado Inundado Oye, saluda a Doña Félix Se inundó mucho Saluda a Doña Félix que se esté escuchando Y a la señorita Y a Doña Leti Bueno, que todos los días vas a saludar a Doña Félix No, no, es que fuimos los dos Digo, todos los días vas a saludar a Doña Félix Fuimos No, no, no Fuimos A ver, a ver, ¿fueron a desayunar los dos? Sí ¿Con Doña Félix? Sí No, él fue Y no me hablaron No me avisaron Todavía, todavía va y le pide cuatro gorditas blancas ¿Quién pidió cuatro gorditas blancas? Rucho No es verdad Yo nada más pasé Y vi que él estaba ahí de pediche Y dije, Macumba, vámonos No, tú pasaste y te sentaste ahí Y te dio a la señorita la nueva Vámonos Pero vámonos a sentarte Si no le dijiste Pero es que no te conozco Oye, todavía no lo presentamos y está ahí Y nos pidió esa canción y se la dedicamos Señores y señores ¿Cuál es la prisa, papi? Estános ahora Gracias a cuatro gorditas ¿De qué eran? Cuatro gorditas, ¿qué? De blancas Blancas Doña Blanca Allá Solucho tiene el compromiso de cantar esta melodía Sí, la verdad Ahí van de gorriones Pero tienen que cantar esta melodía ¿Cómo que no cuite? Vengo a decirle adiós A los muchachos No, no, no ¿Qué pasó, papi? ¿Quién? No, no, no ¿Cómo cantó? Vengo a decirle adiós A los muchachos No ¿Cómo es entonces? Es un sentimiento Vengo a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque vaya a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Pero hay que estudiar Para llegar a esto Hay que estudiar No pidan olmos Cuando merecen este Oye Jícamar Oye, ¿qué son los olmos? Perdón Un árbol Ah, sí Por eso no le pidas peras al olmo Porque el olmo no da peras Entonces vamos a hacerlo con sentimiento Vamos a hacerlo con energía La energía que se transmite A través de su radio Mi querido amigo Radio Va pasando por los micrófonos Del vacilón de la fiera 94.1 FM Vengo a decirle Vamos Vengo a decirle adiós A los muchachos Ay, pero ¿por qué cantas así? Porque pronto me voy Para la guerra Mira, te voy a dar una muestra Permíteme, vamos a hacer una cosa Es que no te queda Esa canción no te queda ¿Por qué no le gustó la música? Tu carácter no te queda Ah, ya No te queda A ver, ¿cómo es? Escucha El tono es do arriba Es el fragmento uno menor En nivel cuatro No sé cómo hizo, pa' Vengo a decirle adiós A los muchachos Ah, qué diferencia Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque vayas a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Ya yo me despedí De mi adorada Y le pedí por Dios Que nunca llore Que recuerde por siempre Mis amores Y de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma Y me condena Quien tengo tan solita Mi mamá Mi pobre madrecita Que es tan vieja Quien en mi ausencia La recordará Quien me le hará un favor Si necesita Quien la socorrerá Si se enfermará Si se enfermará Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Si ella se muere Es que va a salvar Es que va a salvar Perdón, me seguí de largo Perdón, nada más era Nada más era un fragmento Y me seguí Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Que pone esta de tristeza No, no, no Es que es complacencia, hijo Es complacencia Es que no sabe Es complacencia Él no sabe qué va a hacer Sí No sabe qué va a hacer Si llega y no encuentra a su mamá Lo que pasa es que su mamá se fue Porque estaba cantando No, y es que como no se pagó Como no, no, no Cáetela Oye, tú Oye, por favor Vamos a corte Y realizamos El vacilón de la fiera El programa número uno de la radio En Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera 94.1 FM 1 FM Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes En Whatsapp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes En Whatsapp A 10 de la mañana Son las 10 de la mañana Con 57 minutos Las 10 con 57 minutos Regresamos al vacilón de la fiera Teneron en cabina 20 10 105 20 10 10 6 Para dar su mensaje En Whatsapp 22 99 60 87 82 Me parece perfectamente bien Así que para todos los que nos están acompañando el día de hoy Queremos decirle que ya en el Facebook de la fiera Veracruz Acabamos de compartir una publicación Que queremos que nos acompañe Visitando en el Facebook de la fiera Veracruz Y compartiendo Sí, visitando Sí, no, 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 primero hay que Tienen que entrar Primero tienen que visitarnos en el Facebook de la fiera Veracruz Y luego Es que A ver, Rucho Déjame trabajar Si yo le digo al público Compártalo Le estoy dando una orden Y el cerebro Está captando que es una orden Si yo les digo Los invito El cerebro dice Ay, es gratis Vamos Las palabras llevan un mensaje Sí, las palabras llevan un mensaje Los invito a que visite el Facebook de la fiera Veracruz Para que vea usted la publicación que acabamos de compartir De Taco Beer Donde ya solicitamos la publicación Ya solicitamos el Facebook de la fiera Veracruz Para que usted también Si quiere promocionar algo Pues Contrate el Facebook de la fiera Veracruz Que le va a dar muchas ventajas Una vez que esté usted ahí, mi querido amigo Ya los invitamos, ¿no? Ya Ahora Lo invitamos a que comparta Y lo seguimos invitando Lo invitamos a que comparta Comparte usted Le pone compartir ¿No? Y nos apoya usted En que la información se difunda Se difunda por todas las plataformas de las redes sociales Así que Por favor Compártase con nosotros esta publicación Que es de esta semana Este viernes y sábado Viernes 4 y sábado 5 de octubre En Taco Beer Allá en Río Medio Son dos días La avenida Dos Bahías Estaremos presentándonos A la vuelta de la esquina ya está A la vuelta de la esquina Un lugar familiar Seguro, confortable, climatizado Precios accesibles Cena Todo lo tiene Taco Beer Todo lo tiene Todo lo tiene Entonces Tú lo tienes todo En Taco Beer Ya puede usted reservar su mesa Reserva Ya se están vendiendo los boletos No sabe usted Desde el lunes que empezó la venta de boletos Me reporta el gerente ¿Qué? Que la capacidad es de 180 personas 180 Ya se destapó la venta Ya hay 179 boletos disponibles 179 boletos disponibles Hay que moverse Por favor, hay que moverse Para obtener el suyo Porque solo es de 180 la capacidad Y hay solamente 179 boletos por vender ¿Ok? Hay que echarle ganas, chicos Vayan a ver sus boletos Al igual agradecemos a los amigos de la empresa Que está enfrente del Zócalo Este... Ajá, de un conocido hotel Ajá, de un conocido hotel Que por fin, bendito Dios Ya nos hablaron para trabajar en ese hotel Después de varios años De ir a pedir trabajo ¿Verdad? Y nos corrían Y nos corrían Y no nos atendían Y no nos atendían Y decían Luego, con calma Nos decían Me van a tragar Sí Oigan, denos trabajo aquí en este hotel Nosotros podemos llenarle Le decía Con calma Ustedes no son nadie 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 Pero ahora Y con el tiempo fuimos Pues Haciendo nuestro esfuerzo Trabajando, trabajando Y bendito Dios Ya nos hablaron de ese hotel Ya fuimos a hablar con los gerentes Que están en este momento Perfecto Y ya Nos arreglamos Vamos a estar aquí El 1 y 2, ¿no? De noviembre Sí O 2 y 3 de noviembre No fue A ver, Macumba, la agenda No, pues yo no tengo la agenda ¿Cómo no tengo la agenda, niño? Yo ya no soy parte de El de comprar el choc Porque ya no soy de esa empresa ¿Cómo va a ser posible, hombre? Ya no soy de esa empresa Ya ¿Renunciaste? Me renunciaron ustedes a mí He renunciado a ti Como lo hace un mendigo Ante un juguete caro Que daría su nido Me renunciaron a mí Me traicionaron Pero bueno Señores y señores Ya lo sabe Viernes y sábado Allá en Río Medio Vamos con mensajes De Senar Macumba ¿Cómo pueden enviar su mensaje de WhatsApp? Al 2299-6087-82 Muy bien Ok, yo quiero mandar un saludo a mi hermana Que está cumpliendo años Mi hermana Lupe Cumplió Elena ayer Y hoy cumple Lupe Les mandamos un abrazo Y un beso a mi hermana ¿Paga por el saludo, Rucho? Es mi hermana Por eso, pero tienes que... Es su hermana Es un ambiente familiar Es un ambiente familiar Dile a tu hermana que te pague Mi hermana Lupe Le mando un abrazo Y un beso Y la queremos mucho Llévalo un regalo Hola, buenos días Ayer de plano No querían funcionar Los mensajes Espero que estén bien Me pueden poner una canción Se llama Olvido Olvido Internacional Porfis Ay caray Se llama Olvido Internacional Yo nunca la he escuchado Yo tampoco Olvido Internacional No me interesa Dijiste que cantarías Contarías la historia De lo que tanto esperabas Ya te... Contrast... Ya la contrastes Esta persona no sabe escribir Rucho Vamos a apoyarla ¿Por qué? Ya la contrastes ¿No? No, lo que pasa Es que estuvimos diciendo Que íbamos a ese bar Muchas de las ocasiones A pedir trabajo A pedir la oportunidad Que nos dejaran subir al escenario De ese bar Del hotel Y no se podía Y no se podía Y no se podía No se daba la... Y veíamos compañeros comediantes Que se presentaban ahí Entonces decíamos Pero qué raro ¿Por qué será que nosotros no? ¿Será que no estamos A la altura de ese escenario? ¿Será que no? ¿Nos ven piojos? ¿No? O la gente que jalamos Es la gente que ellos No quieren en ese hotel ¿No? Que llegue Julio El Eléctrico Por ejemplo ¿No? O sea, el bar De ese hotel famoso Y muy fino Al decir es que Si viene el Jarocho Va a venir Julio El Eléctrico Y es muy pesado ¿No? O sea, a lo mejor Si viene el Jarocho Va a ir Richard A ese hotel famoso ¿Sí me entiendes? ¿Carlos L.C.? No, no, no Perdóname Carlos L.C. En altas ¿En altas? En altas Gracias Gracias a Hedson Alemán Mi amigo Porque no lo puedo llamar De otra manera Mi amigo Hedson Alemán ¿Animal? Lo afinó Lo afinó No, animal no Alemán, señor Alemán Que lo afinó Lo educó Le presentó gente De la alta Ahora Carlos L.C. Se rosa Con los de arriba Ay, no más Y luego A lo mejor ya no digo nada ¿Por qué, Rucho? La voy a reír ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vaya Ahora Carlos L.C. Se rosa Con los de arriba ¿Está rosado? No, rosado es una cosa No sería con los de abajo Yo te hablo con los de arriba Gracias, Macoba Porque si no fuera por ti No sobresalgo yo En este trabajo tan difícil Gracias, Macoba Eres el más cuerdo de todos Ya tengo miedo de la censura Sí De veras que ya ¿De qué habla, Rucho? Cuando ya Estás en este medio ya Antes te valía Antes te valía Y ahora dices No la voy a ir a regar Pero bueno Vamos a compartir, mis amigos A ver, todos los que me están escuchando En ese momento Entren al Facebook De la Fiera Veracruz No sean así Compártanme Este Hay que consumir Lo que Veracruz produce ¿No? Y ve usted que cuando Comparta en el Facebook De la Fiera Veracruz La información de Nos presentamos este viernes y sábado Compártanlo Vamos a ver Quienes son los que comparten ahorita Y los nombres de Los que compartieron Hay que hacer una de aquí a la una Pues resulta que muchos compañeros Fíjese usted Muchos compañeros Que Que van a pedir trabajo Un lugar Y les niegan el trabajo Y vuelven a regresar Y les niegan el trabajo Y vuelven a regresar Y dicen Ahorita no Y ven que otros compañeros Se presentan Para cuando les hablan a ellos Ellos ya no quieren Trabajar ahí en el lugar Nosotros no somos Nosotros no Nosotros necesitamos pagar Y tragar No somos orgullosos No nosotros no somos orgullosos Al contrario Es un logro Que después de varios años Que por acá nos decían Que no Nos fuimos a trabajar Por otro lado Y empezamos a trabajar Y cuando nos habló Esa empresa Oiga ¿Pueden ustedes venir? Estamos interesados en su show Ahora sí Ahora sí Y le dije Claro que sí Como no Nada más déjeme checar la agenda En qué horario estamos disponibles Porque tenemos otros hoteles Que nos han llamado también Pero ¿Qué le parece al rato? Rápido Rápido Yo no Tenemos una fecha Pero de cinco estrellas Me dijo Claro que sí Nos vemos esta noche Saliendo de tu programa de televisión Dije Ah lo ven Ah saben Muy bien Le digo Bueno le voy a decir A mi productora Eva Moreno Que me saque temprano Por favor Para venir a verlos a ustedes ¿Dónde sería? Perdón Este En alguna habitación del hotel En el lobby O en el bar O en donde O en el Zócalo Porque cuando íbamos Nos decían Acá lo atieto Acá afuera Y nos sacaban A las misas de afuera ¿Verdad? Así era Te lo juro Pero porque iba yo Con Ruch y Macumo Pero ellos no solo Mantienen adentro O sea ven Pásale para acá Por favor Salga Y nos atendían En las mesas de afuera Ahora que llegamos ahí Pues llegué con un trajesazo Que me mandé a hacer No me digas Llegué con un trajesazo ¿A dónde te lo mandaste a hacer? Me lo mandé a hacer allá Con Romo Con Romo Con Romo Y al rato me mando Me voy a mandar a hacer otro Con Rodríguez No me digas Ya se le quitó el berrinche ¿Ya? Pues que me pide anticipo Como si yo no fuera a pagarle Ah Aparte no tenía yo En ese momento no tenía Me urgía un traje Oye es que tenemos Fui con Romo Le dije Romo No tengo dinero Para el anticipo Me puedes hacer un traje De jarocho Y yo te lo pago Cuando lo termines Porque ahorita soy pobre Pero mañana Mañana también Pero junto Junto para pagarte Pobre pagador Exacto Me dijo Romo Adelante Tú no puedes quedar mal Tú estás en los medios Tú quedas mal en algo Y te quemas Por toda la vida Y dije por favor Este Romo Hazme el vestuario No tengo dinero ahorita Pero tú hazmelo Confía en mí Confía en mi palabra Y en mi trayectoria De taxista que tengo Fui taxista Fui taxista Fui taxista También fui taxista Y gritón de microbusero Gritón No fíjate que ya no A mí me daba pena Poner el Sí no 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 A mí me daba pena Yo no lo ponía Y me dijo perfecto Yo te lo hago Me dijo Romo No traes doscientos baritos Ahí para comprar hilo Me dijo para comprar hilo Le digo no tengo Pero déjame pedir Oye Mr. Mike Que me presó 500 No se lo hemos regresado Mr. Mike Aquí tengo tu billete Te lo juro que aquí lo tengo Pero es que este No lo vayas a empeñar No 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 cállate Si ya no tengo que empeñarlo Aquí lo tengo Hola Mr. Mike Ahorita yo te lo llevo A las dos de la tarde Hola Mr. Mike Es que se me complica De verdad Como para ir a pedir prestado No se me complicó Ahorita se me está complicando Para irla a pagar Dice buenos días Trio de locos Soy José de Carolina del Norte Rucho Eres único Eres muy cómico Eres a toda máquina Víctor Salos Y a la macumba Por favor Que me cante un poquito De suavecito De Laura León Gracias Desde Estados Unidos No sé si quiera Porque como es un artista Que hay que preguntar No yo ya no soy artista Ya no eres artista Muy bien No ya me quitaron mi lugar No no te lo quitaron Tú solito lo dejaste A los viajes Tú solito lo dejaste No Ustedes me dejaron No mi amor No mi rey No mi vida No mi cielo Ahí estaba la hora Y el día Para que tú llegaras No llegas Así es esto Hola buenos días Gracias Víctor Soy amiga de la radio Soy radioescucha Escondida Tú me conoces Así como no Radioescucha Escondida Escribo para felicitarla Por su aniversario De boda Número 20 Que disfrute muchos años Más al lado de su esposo Con la bendición de Dios Saludos a todos En cabina Muy bien Soy amiga de la radioescucha Escondida Perfecto La radioescucha Escondida Ya está cumpliendo 20 años Con su esposo Y una amiga de ella La está felicitando Felicidad de radioescucha Con envidia Pero la felicita Así con ¿Por qué? Porque hay gente Hijo que le molesta Que otra persona Sea feliz Hay personas que les molesta La felicidad de otras De los demás Como no tienen felicidad Les molesta Usted sea feliz No seque su corazón No se esté peleando Con el mundo Arregle su vida Primero para empezar Tire la basura De su espíritu A la bote Claro Eso lo dice Rucho Pero no lo hace Rucho pelea Con toda la gente No, no peleo Tú peleas con todos No, no peleo Simplemente Los demandas Tienes que andar Demandando a los vecinos Es que es un escándalo Por eso Pero no Es eso Que toman No, no, no Es que toman Los vecinos Están tomando Y cantan Sí Y entonces Mi amigo Rucho No le gusta Pero tú deberías De tomar Para Porque si te invitaran No estuvieras enojado Claro Pero bueno Vamos a ir a un corte Vamos a ver Cuántos han compartido En el Facebook De La Fiera Veracruz En este momento Vamos a ver Esta publicación Que dice Solo adultos Solo adultos Este viernes y sábado Acá en la zona norte Mi mamá quiere ir al show Pero es que mi mamá Se pone muy pesada Cada vez que va a los shows Toma y toma Y luego Mami ya vámonos No, no, no Otra Mami ya vámonos Siéntame al mesero Oye mami Por favor Dice por acá Mira Llevamos Mil ochocientos treinta y tres Personas alcanzadas Ciento dieciocho interacciones Once comentarios Cuarenta y ocho Nada más cuarenta y ocho Veces compartida Ah, yo voy a compartir A ver Cuarenta y ocho veces compartida A ver Te vas a compartir Me voy a Mira, Gerardo Reyes Ya lo hizo Motito Van Damme Ya lo hizo Gerardo Reyes Se lo volvió a hacer Flavio Gibran Blanco Delgado Ya lo hizo Mauricio Aburto García Ya lo hizo Perro Colorado Ya lo hizo Osvaldo Torres Ya lo hizo Gracias Rafael Carreto Mi amigo El abogado Carreto ¿Dónde me voy? La Fiera La Fiera Veracruz La Fiera Veracruz Adriancita Lagunes Ya lo hizo Nibis Rosa Ya lo hizo Remi González Ya lo hizo También Luis Mendoza Contreras Ya lo hizo Chapi Sui Ya lo hizo Nati De Mari Gracias Jenny Temes Gracias Polo Julián Que comparte Polo Julián Comparte Todo Todo Porque está siempre Apoyando al talento Veracruzano Está cuidando Sus hijos A los pingüinitos Lupita Lara Que como se me ha escapado Pero para invitarle un café Para invitarle un café Lupita Lara Muy buena amiga Lupita Lara Cuidado Lupita Felicidades Quedamos en un café Lupita Para chismear Y no se ha podido Lupita Te mando un sordote Dice por acá Acá lo tenemos Once comentarios Ahorita los vamos a leer De Luis Sabino De Compartir Ares Méndez Compartir Compartir Exactamente Ahí le das Compartir Y después de Compartir Le das Ahí Exactamente Ya Ya lo compartiste En mi Nube Entonces Fanpage A ver cuántas Compartidas llevamos Vamos al corte Y regresamos Comparta La publicación Que tenemos en el Facebook De la Fiera Veracruz Apoye Apoyémonos Porque si no lo hacemos Nosotros La voy a compartir En todos mis grupos Oye hablando del pollo No me vas a creer Mi querido amigo Resulta Que hay billetes Falsos De 500 pesos Atención amigos Guardafaros Pescadores Agricultores Pateadores Y público En general Interrumpimos El programa de radio Más escuchado En el puerto De Veracruz Para dar a conocer Una noticia De suma importancia Flash flash Le voy a dar una noticia Mis queridos amigos Pasó algo malo Pasó algo malo Ay hijo Ya no sé ni qué hacer ¿Qué pasó? Resulta que Estaba hoy Con la Con la situación De Lo que está pasando Este Están circulando Mis queridos amigos Están circulando Billetes De 500 pesos Entre el público Están circulando Este Y la gente No se da cuenta Porque son Pues son billetes Que son Nuevos Y han timado Han engañado Medio Veracruz Ha caído Con esta delincuencia Billetes falsos De 500 pesos Están saliendo Al mercado Tenga usted Mucha Atención Cuando usted Reciba Un billete De 500 pesos Es increíble Que hay gente Que todavía Ni los conoce Quiero comentarle Que a dos personajes Radiofónicos Los han timado Con estos billetes Falsos De 500 pesos Uno El pollito Salsero Cayó redondito Le compran Un pollo De 120 Le pagan Con un billete De 500 Y un billete De a 20 Para distraer Vea usted Nada más El arte De la distracción Por parte De los delincuentes Los amantes De Lampa Al darle Un billete De 500 Lo distrajeron Diciéndole Mira Te doy Uno De a 20 Él agarra El de a 20 Y se le olvida El de a 500 Al dejo Dejó Las cosas Así Mete el dinero En la caja Registradora Y saca 400 pesos De cambio Perdió 500 Más Un pollo Otro Mis queridos Amigos Otro Más ¿Quién fue El otro? Otro Fue Mr. May Que a la hora De atender A un Cliente Con su esquite De camarón Le paga Con un billete De 500 Pesos Como había tanta gente La fila era interminable Para disfrutar De ese esquite Con camarón Y se me agarra El billete En ese momento Lo deja en la caja Le da el cambio Y ha perdido Esquite de camarón Más 500 pesos Oye Estaba tan rico El esquite de camarón Que te lo estaba Saboreando Sí No es que tengo hambre Es que no desayuné Es que lo que es Lunes, miércoles Y viernes Llevo a mi papá La hemodiálisis O llevo a mi papá La hemodiálisis O desayuno Y mi papá No es consciente Mi papá no me dice Hijo me voy caminando Vete tú a desayunar No me lo dice No me lo dice No es consciente Mi papá también Entonces lunes, miércoles Y viernes Ando Ando sin desayunar Y a esta hora Ya Veo yo enchiladas Veo enmoladas Caminando Veo salsa de huevo Escucha, escucha, escucha Pero que hago Si esta es mi vida Sufrir Me tocó a mi En esta vida Pero ya compré Ya compré Este El boleto Para sacarme El premio De los seis números Que Me late en el corazón Que van a caer Me late En el corazón Que me va a caer A ver, Rucho Déjame hablar a mí Tienes que estar concentrado Tienes que estar concentrado En el corazón Rucho No tienes campaña No tiene Porque es intuición Eso es intuición Claro, en el corazón Te late Y entonces Este Ya Yo creo que el miércoles Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy Hoy meto el número Le voy a dar los números Que voy a jugar No Sí, sí Para que usted también Si quiere usted No, van a ser muchos ¿Eh? Van a ser muchos Es que no quiero tanto dinero, Rucho No quiero tanto Está bien Solo necesito Seiscientos mil pesos Seiscientos mil Para pagar Doscientos mil de deudas ¿Y demás? Para liquidar mi casa ¿Qué más? Y lo que me sobre Me voy a ir a Colombia ¿No dijiste que nos íbamos a ir a Las Vegas los tres? No, no, no Primero Colombia Para, para, no, para Los tres ¿Quién le invitó? Se matoja una comida colombiana Se matoja Últimamente no sé por qué se me ha metido en la mente Colombia Colombia Yo soy sangre colombiana ¿Eh? Uy, cállate la boca Son las once de la mañana con veintisiete minutos Son las once de la mañana con veintisiete minutos Regresamos al vacilón de la fiera Norte 4.1 FM Teléfono en cabina Veinte diezcientos cinco Veinte diezcientos seis Para su mensaje de whatsapp Veintidón noventa y nueve Sesenta ochenta y siete ochenta y dos Perfecto Tenemos señores Recuerden que tenemos el certificado de despensa Con valor a mil pesos Gracias Yo quiero Al grupo La Sociedad Y Master Cumbia Que no puedes ganar dinero Yo quiero Que no podemos Yo quiero Cuatro mil pesos Yo quiero Antes de que Como no me llevan a los viajes Pues ahora A los cuatro mil pesos de despensa Entonces Recuerde que Yo lo ignoro Es un certificado De despensa Con valor de cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil pesos Yo digo cuatro mil Tú cuatro mil Como si fuera eco Es un certificado De despensa Gracias a El grupo La Sociedad Y Master Cumbia Que a través de los micrófonos De la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Se entregará este certificado De despensa Con valor a cuatro mil A ver A ver Préndeme tanto Préndeme Apaga tu celular Mediatamente ya No, no puede ser ¿Viste que no lo toqué? No, no puede ser Rucho No puede ser Es que todos los días Te digo lo mismo Se bajan los volúmenes Rucho Se bajan todos los días ¿Qué hacemos con él? Que todos los días Tengo que decir A ver Hagan esto Hagan el otro Yo por eso tengo Mi teléfono apagado Por lo mismo Está loco El teléfono Y el loco El dueño Oye que bárbaro Créame que yo Ya estoy como un papá Que le dice a su hijo No hagas esto No hagas esto No lo hagas Ya lo volviste a hacer Ya estoy cansado Créame Dale la pastilla Gracias a Dios Alberto Aguilar Llegó a mi vida Y me voy a ir con él A Houston Y créame Si no regreso Mis amigos No es por ustedes Perdíame papi Tú dijiste A mí no me vas a llevar Pero te vas a llevar a Rucho No, no hijo ¿A dónde me lo voy a llevar? No te divisas Voy a disfrutar De la soledad No, no, no Todos los días Ya estoy Créame Ya estoy cansado Son nueve años ¿Cuánto tiempo tienes aquí En la empresa Rucho? Diez años Diez años De estar aquí en el programa Diez años Rucho Ya está viejito Diez años Yo pensé que me iba a morir antes Pues ya no demorando Diez años Cállate la boca O te entierro a ti Cállate la boca Porque uno nunca sabe Está más sano que tú Rucho Amás te duele la rodilla Sí, pues Pones las rodillas Lo de menos Te pones ahí Una artificial Una prótesis Y sale No, que no me ponga nada Pero fíjate que Que me doliera un órgano Sí estaría duro Sí, pero ni a guitarra llega Si te van a dar dos órganos Bueno, vamos a ver Señores, son las once con veintinueve Tiene usted que entrar al portal De la fiera Triple W punto Lafiera punto MX Y copia usted No, tiene que hacer un Este Ay, ¿cómo se llama eso? Que le sacas copia a la pantalla Hombre, se llama ¿Cómo se llama, amigo? Cuando tú entras a tu celular Y haces copia de la pantalla ¿Cómo se llama? ¿Fotografía? ¿Eh? Es fotografía No, tiene su nombre No, Scrum Shop Algo así, algo así Pero en español, en español Scrum Shop A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, mis amigos? ¿Cómo se llama eso? Cuando tú entras Tú dime y yo te lema Pero si no vas a saber tú, niño ¿Cómo vas a saber tú? Mira, ahí va a hablar Con tu teléfono otra vez No, te voy a decir ¿Cómo se llama? Se llama Cozora, ahorita buscamos Ay, ¿cómo se llama? Déjame entrar al WhatsApp de cabina Porque también ya se desconectó Y te voy a decir ¿Cómo se llama su nombre? Para cuando Scrum Shop Captura de pantalla Muchas gracias, amigos Gracias, mira Siete mil mensajes que me dicen Captura de pantalla Ay, si los pagaran por WhatsApp Seríamos millonarios, la verdad Scrum Shop Diez centavos Diez centavos por WhatsApp Eso ya lo haríamos, ¿verdad? Diez centavos, no Cincuenta centavos ¿Cómo dijo? ¿Cómo era, mis amigos? ¿Cómo era? ¿Cómo era el este? Ay, ya se me borró aquí ¿Cómo me dijeron? Mira, otros mil más que están enviando Captura de pantalla Gracias Captura de pantalla Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias, gracias Gracias Estamos enviando aquí la Perfecto Perfecto Ahí está Bueno, entonces ¿En qué estábamos? Perdón Ah, sí Entra usted al portal de la fiera www.lafiera.mx Hace usted una captura de pantalla Con la nota donde aparece Nuestra jefatura de policía Que es la jefa La jefa Pero así dicen los chavos, ¿no? Es mi jefatura de policía Que es la jefa, ¿no? Este, aparece Lisette Ramos La jefa Y Este, la morocha Que se llama Itzel Macías La morocha Ahí están dando la publicación La nota De El certificado de despensa Con valor a cuatro Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Premio mayor A ver, dije eco No lotería Dije eco ¿Estás loco tú o qué? Lo hizo todo Menos rucho Se quedó Rucho se quedó Con oro Yo dijiste que nada más el eco Yo no soy el eco Es un eco, señor ¿Qué hacemos con rucho, pa? Es un eco ¿No te duele el hígado, pa? El eco es El eco es cuando repite O sea, este Yo soy el eco loco Sí Por si ya estás loco, rucho Por ejemplo Vamos a ensayar un eco Yo digo Hola Hola Pero varias veces, hijo Es un eco A ver, háganlo ustedes A ver, a ver Y yo Y yo voy a decir las cosas ¿Ok? Yo soy el eco Rucho dice Hola Hola, hola, hola Ay, mira Ahora tú A ver, la nota ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Soy rucho Uto, uto La diversión En el vacilón de La fiera No seas mamí 94.1 FM Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes Leo los mensajes De el WhatsApp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el WhatsApp Así es, son las once de la mañana Con cuarenta minutos Las once con cuarenta y un minutos Y tenemos camina Veinte, diez, ciento cinco y veinte, diez, ciento seis Para su mensaje de WhatsApp Veintidós, noventa y nueve, seiscientos, ochenta y siete, ochenta y dos Me dice el Moica que si era yo El que cantó la de La despedida ¿Quién canta esa melodía? Daniel Santos Daniel Santos, o era Playback Ya le dije que era yo, me dice, pues felicidades Se escuchó muy bonito, no mientas No mientas Moica, no mientas Se quiere motivar No mientas Pero fíjate que si, deberíamos de hacer una noche especial Para todos los seguidores de Daniel Santos De Celio González Bienvenido Granda Bienvenido Granda Rolando la serie Y falta otro Y Julio Jaramillo Con esos, cinco grandes Recordando a cinco grandes Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Claro que sí, hay mucho que hacer ahorita Pero con calma Con calma, ¿cuál es la prisa? Oiga, pa, oiga, pa, el oro, el oro Son las once de mañana con cuarenta minutos Este sábado Mira, ahí está A ver, Macumba, dános, dános, por favor Ya la compartiste Ya ¿A mí? Este, este sábado El viernes estamos ahí en Tacovir, ¿no? Sí El sábado Estamos a las cinco de la tarde Allá en En el rancho El Chicle O El Chicle Veracruz No sé cómo se llama Ah, comer Chicle Sí, sí, sí El Chicle Veracruz A ver si quieres ir, Macumba, ¿eh? A ver si quieres ir No, 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 no A ver, que tú no entiendes No, ya me voy, Víctor Espérate, tú estás diciendo de hace rato Porque tú dijiste que ya había terminado el contrato Bueno, si no quieres, Rucho, no, obligación que me llegue, papi No, yo no mando, yo no mando ¿Y él manda? No, 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 él no manda, hijo Yo solo estoy preguntando Mando yo Pero dile a él Y tú eres mi hijo Dile Chopotín A pesar de todo De todo De todo lo que Rucho dice Todavía extraño A Macumba En los viajes A ver, Vuelta, para que lo vean A ver, ¿dónde vamos? Refresco de cola ¿Ok? Ajá, claro Refresco de cola Muy bien Vamos al viernes Desde arriba hasta abajo Viernes Refresco de cola Ok Viernes 4 de octubre Taco Ver A las 11 y media PM Este viernes Sí, sábado 5 de octubre Indicado de Coca-Cola A las 5 de la tarde Sábado 5 de octubre A las 11 y 50 Espérame, nada más déjame hacer un comentario Para todos mis amigos de que reparten Refresco de cola Quiero decirle que vamos a estar con ustedes Allá en el chicle ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese rancho? ¿Por qué en esa hacienda? ¿En esa locación? Sí Porque queremos que usted salga de Veracruz Y hay unas carnitas tan ricas que hacen Vamos a llegar temprano a comer, Lucho Que siempre nos ofrecen Pero ya de lo que sobra de cada mesa No, ahora queremos que nos sirvan como debe de ser Como debe de ser, sale Y agradezco a Juan Delfín Al señor Juan Delfín Que nos... ¿Cuántos años ya tiene que nos está contratando Juan Delfín? ¿Cinco años o más? No hombre, Lucho No, no, no Muchos años Que cada año nos da como 5 trabajos 5 shows al año 5 shows al año Así que todos los que reparten refresco de cola Y a todos los que reparten agua de la misma empresa Los van a juntar Por primera vez van a convivir los que venden refresco Y los que venden garrafones de agua Vamos a ver cuál es su comportamiento Vamos a ver quiénes son los que dan una buena imagen Van bien bañados Porque luego ni bañados van ¿Por qué? Luego ni bañados van Y ahí va a estar el alto mando Van a estar los altos ejecutivos Tanto de la empresa refresquera Como de la empresa de agua Así que por favor vayan Bien bañados Y no hagan su ridículo de estar vomitando Tanto alcohol que toman ¿Por qué? Porque cada año que vamos Los del refresco de cola Toman Pero como es gratis Parecen cosacos Quieren tomar lo del año Lo del año Entonces ahí estaremos Este viernes No, este sábado A las 5 de la tarde Lleguen temprano y coman rápido Porque yo llego de 5 a 6 y se me voy Adelante por favor Viernes 18 de octubre Restauran las guacamayas A las 11 de la noche ¿Qué día? ¿Qué día? Es el viernes 18 de octubre Viernes 18 Muy bien Allá con las guacamayas No son señoras Son Es un lugar Es un lugar Así se llama Es un lugar Y viernes 25 de octubre En En un lugar Fuera de aquí De Veracruz ¿Cómo se llama el lugar Fuera de Veracruz? Houston, Texas Ah, Houston Sí, está bien Vamos, el que sigue Sí, sábado 26 de octubre Ahí mismo lugar ¿En dónde? En Texas ¿Eh? Texas Texas Sábado 26 de octubre En Texas Otra vez Domingo 27 de octubre En Daya, Texas ¿En dónde? Daya, Texas Dallas, niño Viernes 1 de noviembre Bar El Tribol ¿Eh? Viernes Este Viernes 1 de noviembre En Bar El Retro Ball A las 11 y media No será el Tribol Por eso Comícerá bien, criatura Ahí mismo ¿Qué más? Free Ball A las 11 y 55 Free Ball Ok, muy bien Sábado 10 Es el que está enfrente del Zócalo El Free Ball Ahí usted localiza Domingo 10 de noviembre En el sindicato de Refresco Refresco Cola De cola Sí Qué raro se oye, ¿verdad? No tengo cola, ¿eh? Refresco de cola Muy bien, adelante El sábado 16 Sábado 16 de noviembre En el Tejar Veracruz En la Palma de los chicos Tamián No, no, no El Tejar es una cosa Delito Delito Es que como se ve la mano así Deja la cima, coma Es que no puedes hacer nada El último, el último Ya practicamos A ver Viernes 22 de noviembre En Festón de Buenavista El 22 de noviembre Sí, el sábado 23 El Festón de Buenavista Viernes 23 de noviembre Hermosillo, Sonora Y sábado 30 de noviembre En Guaxmaic, Sonora Se va para allá, papi Guaymas Lo vas a abandonar, papi Guaymas, Sonora Sí Y viernes 6 de diciembre En sindicato de Cola Ajá Y sábado 14 de diciembre En Guaxacualco, Veracruz Miércoles 18 de diciembre En privado a las 11 Viernes 20 de diciembre En Chicago Y sábado 21 de noviembre En Westlake ¿Dónde? Eh, Westlake Es que yo la hago en otra En Milwaukee, Wisconsin Te vas a ir allá, papi Sábado 21 de noviembre Igual Domingo 22 de diciembre En Misión Misión Key Ahí donde va ¿Dónde? Madison Wisconsin No, hombre Domingo Y lunes Lunes 23 de diciembre En Chicago Ah Viernes Chicago, Illinois ¿Va a ir, va? Este viernes No sé todavía ¿Te va a ayudar, Rucho? No, no me lo voy a llevar ¿Por qué? Bueno Gracias Ahí están las fechas Para los que nos estaban pidiendo Las fechas Que no se hayan publicado Ya las publicamos Para que ya usted cheque Si va usted a invitarnos A estar en la cena De su empresa en diciembre Hágalo con anticipación Porque ya ¿Cuántas fechas de diciembre tenemos, Rucho? Fíjate, tenemos ya de diciembre Ah, su mecha Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete fechas Ya ya está Pero tome en cuenta Que la que me toca en Chicago O Milwaukee O Madison No vas a estar aquí Son dos días de 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 ribete De viaje De ida y vuelta Póngale tres días Cuando Son cinco Exagerado Entonces va mermando El mes de diciembre O sea que tendríamos Está El seis Está ocupado El seis, el catorce El dieciocho El veinte El veintiuno El veintidós Y el veintitrés Pero ayer cuando es el veinte Vamos a contar que el diecinueve El diecinueve ya está ocupado Porque es viaje No, porque yo salgo el día veinte A Chicago En la noche En la mañana, señora A las seis Ah, perfecto Salimos Pero ya Voy a estar El día veinte El día veintiuno El día veintidós Salimos El día veintitrés Salimos Y regresamos hasta el veinticuatro O sea, hay días que están Yo lo ignoro, se dan cuenta Hay días que están ocupados Por eso Si usted tiene una empresa Y va a hacerle cena A sus trabajadores De una vez Ya marque de una vez Porque si no, al rato Vete, a veces que tú Ya te crees mucho Es que no puedo Porque no, nos va a dar tiempo No, por favor Tenemos llamadas telefónicas Son las once de la mañana Con cuarenta y ocho minutos Once con cuarenta y ocho ¿Cómo le fue con la lluvia? Bien, el amado No estábamos preparados No tenemos, este Paraguas Paraguas No tenemos Nosotros ¿Cómo se pronuncia? Paraguas o sombrilla Paraguas, ¿no? Paraguas Paraguas Sombrilla Bueno, sombrilla se le dice Coloquialmente, ¿no? La sombrilla es cuando se tapan Y el paraguas es porque no sirven Sí, es cierto Sombrilla es como que da sombra Muy bien Bueno, el paraguas Paraguas El paraguas Y también hay unos nuevos ¿No? Ahora, Macumba ¿Por qué te metes cuando estoy hablando? Estábamos platicando, manita Quiero decirte, Macumba Que el de Estados Unidos Cumbala Nos envió para desayunar Hablando de Cumbala Habló, eh Cumbala nos envió dinero Para ir a desayunar ¿Ah, sí? ¿Te mandó? Sí Para llevarte a desayunar Para llevar a Macumba A Sarrucho a desayunar Y para que yo vaya a desayunar Te comento al aire Para que al rato no digas que no se te dijo Nos enviaron dinero para ir a desayunar Comer y cenar Pero como no llegas Porque alcanza el dinero Es suficiente Para desayunar Comer y cenar ¿Eh? Vamos a desayunar Un lugar muy bonito Muy, muy Chivirigón ¿Ah, sí? Vamos a comer en un lugar muy fino Órale Y vamos a cenar en un lugar exclusivo Órale Especial para nosotros Porque alcanza el dinero para eso Nosotros tres nada más Nosotros tres nada más Si se me ocurre Se me ocurre invitar a alguien Lo invitaré ¿A Negrito Mix? Pero ya será sobre cuenta Ya será sobre cuenta Mía Mira el otro Defendiendo su desayuno Hay que defender la picada Vamos a desayunar en Tacómico Vamos a desayunar en Tacómico ¿En Tacómico? En Tacómico vamos a desayunar Para empezar Para empezar Desayunamos en Tacómico Que no, ese es un desayunazo Fue Fue Desayunamos en Tacómico Tacómico Perfecto, pero ¿a dónde va a estar Tacómico? ¿A dónde es? Un patiño diría ¿Y comemos dónde? No, no O sea, sí me explico O sea, le estoy dando el pie Desayunamos Vamos a desayunar en Tacómico ¿Y comemos dónde? En Tacómico ¿Y cenamos dónde? Pues en Tacómico Para que alcance el dinero ¿Y en la noche? Para que alcance el dinero ¿Y en la noche? Tacómico También En la mañana está cómico Está rico En la mañana se comen ustedes los de chuleta en chile verde ¿Cómo se llama eso? No, costilla con chile seco Eso Y en la tarde se comen de picadillo Y en la noche cenan con carne deshebrada Bueno, y vámonos Ya decimos ¿Por qué se complican? Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro puntos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes? Leo los mensajes Leo los mensajes Tenemos llamadas Tenemos llamadas papi Si te parece Te parece tanto a mí Que tratas de engañarme Dice por acá Certificado cuatro ¿Cuatro? ¿No? Para que podamos a la hora de poner la clave Certificado cuatro Salgan más Se van a investigar todos Se van a checar todos Pero para que sea más rápido Certificado cuatro Bueno, ahí está Dice por acá Saludos para la flota De Mato Obscuro Y los trabajadores Don Adrián Lara Que no se apuran a trabajar Y tú no eres nadie Para Pedro Hernández Atentamente Pit Pedro Pedro Tú No eres nadie Háganme de papi Dice hola Víctor Te mando besos Te escucho todos los días Recuerda que tienes que entrar Al portal de la fiera Pero tienes que hacer la captura Con tus cinco datos Nombre completo Colonia Edad Fecha de nacimiento Con números y número de celular El hashtag es Certificado cuatro Buenos días Le podría mandar un saludo A los luchadores exóticos Y kikiris De la arena Aquí en Veracruz A Crazy Power Y Príncipe Infernal De la arena Unión Salud a la arena Unión ¿Cuándo vamos a luchar? Dice por acá Hola Víctor Los escucho desde Dallas, Texas Oye, vamos a Dallas ¿Verdad? Sí, a Dallas ¿Cuándo? ¿Ahorita en octubre? Dice He escuchado que vas a venir Para el 27 de octubre Pero no sé dónde Yo quisiera comprar los boletos Con tiempo ¿Me podrías decir Cómo se llama el lugar Donde te vas a presentar? Por favor Ni yo sé, amigo Ni yo sé ¿Por qué? ¿Ya no se llama Cresiva y Amar? ¿Eh? Ah, no, porque es Dallas No, porque es Dallas, Texas Sí Ahorita le voy a decir A Alberto Aguilar Que me digas Que Alberto tiene Todos los datos Alberto Aguilar Tiene todos los datos Pero no, no Como no le pido mucha información Porque después me saturo de información Y no me sirve para nada Porque se me olvida No le voy a poner aquí ¿Se te olvida? Urge, le voy a poner acá Vamos a ver si Alberto Aguilar Se reporta con nosotros Para que nos diga En qué lugar va a ser En Dallas, Texas Sé que en Houston Se llama Se llama Ahorita le voy a decir Deme media hora La panga La panga La panga Es un restaurante mexicano De alto ¿De otro nivel? De alto Si te llevas la rucha, papi Imagínate No voy a ir ahí Ya no me estás echando la sala Que no va Que no va Que no va a ir No tengo el papel No está preparado Para ir a Estados Unidos No está preparado Dice Me fue súper mal Me bañó todo el agua Con esta lluvia de la mañana Es el mundo Del plebeyo y Godínez El mundo del plebeyo y Godínez Sí Yo me anoto ¿Para qué? ¿Para qué sería? Me sabe ¿Para qué será? No sé ¿De qué dijimos? Es que tiene que poner Si yo me anoto para tal cosa Para que sepamos de qué nos hablan Exactamente Porque no sé con tanto de qué platicamos Tenemos tantas listas Dice por acá Víctor Me gustaría ir a verlos este viernes Allá donde se van a presentar Yo vivo cerca Estoy en Lomas 3 Pero estoy sola No tengo pareja Y me daría pena llegar a mí Sola al lugar ¿Cómo podemos hacerle Para que me consigan a alguien Que sea caballero, educado, respetuoso Y que me pague la cuenta? Ahí está Rucho Para que pague la cuenta Rucho no puede hijo Pero Rucho va a trabajar Rucho sube al escenario Dos minutos Pero sube Estoy empezando Bueno Dice El lugar se llama Club Río de Arlington Club Río de Arlington No sé que sea eso Pero Arlington es una Una ciudad ¿No es Arnica? Club Río de Arlington Y el lugar se llama Club Río De Arlington De Arlington Ahí está mi amigo Que tú estabas preguntando Para Dallas El 27 de octubre Es Club Río de Arlington Ahí tú chécalo Porque no sé Cómo está la jugada Y cuando lleguemos ahí Repórtense Todos los paisanos ¿Por qué? Si tienen alguna amiguita Llévenla 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 Dice por acá Te he buscado mucho Y no hallaba tu programa Hasta que Oílo Hasta que hoy Los encontré Saludos aquí Desde Nogales Saludotes mis amigos Todos Nada más pongan LaFiera.mx En el internet LaFiera.mx O bajen una aplicación En App Store Creo que se llama ¿No? Pon usted LaFiera 94.1 FM O ponga LaFiera Veracruz Radio Y ya le baja la aplicación No necesita meterse a nada En su celular Oprime la aplicación Que nos empieza usted a escuchar Así tenemos la tecnología Aquí en Grupo Paso Radio Perdón las otras estaciones En AM ¿Te crees mucho? No me creo mucho señor Estoy presumiendo la tecnología Que la empresa Mi familia Grupo Paso Radio Porque no lo puedo llamar De otra manera Mi familia Mi padrino De bautizo El dueño de esta empresa Siempre tiene tecnología Para su radioescucha Siempre Así que padrino de bautizo Felicidades Porque por eso somos Shibiri Wong Y ser Shibiri Wong Es ser Shibiri Wong Bueno Buenas tardes Buenas tardes Dígame ¿Quién habla? Bueno Buenos días Sí, buenas Hola Alejandro Y aquí de Honorio Morales Honorio ¿Qué pasa contigo? Honorio Morales Yo me llamo Alejandro Trabajaba antes Allí en Madero Y en Para Usted Usted cuidaba los autos En Madero Y en Para Afuera de la tienda De Mr. May De Mr. May ¿Qué pasa mi amigo? ¿Qué podemos servirle? Es que le mande una cancioncita A su compadre Que le mande un saludo A usted una cancioncita Claro que sí Oiga y cuénteme ¿Por qué ya no cuida carros Allá afuera En Madero Y en Para Es que ya hay Pacímetros ahí Ajá Hay pacímetros ahí En Madero Y ahora ¿Dónde trabaja usted? Aquí en Los Caminos En Los Pollos Ah Muy bien Oye Muy bien Oiga ¿Y qué canción quiere usted? Una de Mario Polo Una de Mario Polo ¿Cuál de Mario Polo? Ya estamos aburridos Con Mario Polo ¿Te callas? ¿Te callas? ¿Por qué? Si tú Por favor ¿No te gusta ya Mario Polo? El público solicita Temas de Mario Polo Y se complace al público Ay Qué temático ¿Cómo? Para cuando nos invita a cenar Ahí vas a tragar Ahí sí vas ¿No? No, no El cabrillo Macumba ¿verdad? Mándeme El cabrillo Macumba ya ¿verdad? Porque ya no va A las cantinas a tomar ¿verdad? Ya no va Ahora en la cantina Lo busca él Pero bueno Mi amigo Te mando un saludo Y qué lástima Que ya no te vemos Ahí en Madero Y en Para Los cuidaba con una elegancia Con una calidad Se esmeraba En cuidarlos Y le cuidaba el coche A Mr. Mike también Sí, en una ocasión Ahí robaron un auto Pero él no estaba Cuidando esa área Él está siempre ahí Cuidando Su área de trabajo No estaba ese día No estaba ese día Se sospecha que fue él Pero bueno Amigo Te mando un saludote Gracias por tu llamada Sí Ándale pues Muchas gracias Hola ¿qué tal? Bueno, buenas tardes Dígame ¿Quién habla? Sí, buenas tardes ¿Cómo estás mi hermano? Bien ¿Quién habla? Habla Kumala ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para desayunar Bravo Me pongo de pie Yo también Ponte de pie Rucho ¿No quieres comer o qué? Muy bien Sí, yo quiero comer Milagres No necesito No, en serio Ya sabes que yo lo hago De corazón Sí, Kumala Yo lo sé Y fuiste muy específico Oye Desayuno de Macumba De payaso Rucho Y de Víctor Sánchez Pero dijiste desayuno Fíjate cómo yo estoy Estirando el dinero Y me los voy a llevar A desayunar ¿Me vas a tirar? A comer Y a cenar Ah Ok No, pues sí Como te he dicho Tú puedes hacer Con el dinero Lo que tú quieras Oyeron lo que dijo Si se lo da a Macumba Se va a ir a emborrachar Y si se lo da a Rucho Va a comprar este Va a comprar puras natas Y se lo van a echar a perder Va a comprar muchas Entonces mejor Es que tú los administres Y así Ellos Pues Se la pasen bien Pues más que nada Mira que él se me da Pregunta ¿Cómo va la? Si te quiere llevar a Jimena Me avisa Y ya No No, no, no Ya no mandes nada Porque alcanza perfectamente bien La cantidad que mandaste Ya no mandes nada Alcanza muy bien Hasta para llevar a Jimena Y para llevar Este ¿A qué más podemos invitar? ¿A quién te gustaría? Podemos invitar a A la Machi ¿Podemos invitarla? A Marigel también Que levantó la mano ¿No? Podemos invitarla Porque alcanza El dinero alcanza A Marigel también También Porque alcanza ¿No? A ver ¿Qué pasó a mí? Yo le quiero hacerle una pregunta A Combala Combala Buenas tardes Buenas tardes Mira Combala El dinero que los mandaste A mi papá Víctor Con todo respeto No me quiero comprar Este Para desayunar Ni nada Lo único Que me lo dé él Y yo me compro Un pantalón Una ropa O lo que me hace falta Ay sí Espérame Espérame Mira Rucho No puedo No se puede Él tiene quienes Pero hasta que yo termine ¿Ves por qué no te puedo No decir nada? Sí Porque Rucho Mira ya está demitido El señor mandó Para que desayunaran Decentemente Hijo No mandó Para que te viéramos Te damos el dinero Te lo vas a emborrachar No Fíjate que no Vas por pulque Mira El día que los pagaste A nosotros Ahí está Rucho Fuimos a comprar Una ropa El día que yo te di El mes pasado Que te pagué aquí En la empresa Fue un error Porque te pagué Y te fuiste de borracho Y no fuiste a los cinco shows Que tuvimos el fin de semana Porque tenías dinero Pero para la próxima Te pago terminando los shows Todo tu sueldo Y así vas a ver Todo tu dinero junto Y si te quieres ir De borracho después Ya lo que tú quieras hacer Pero ya trabajaste Ya cumpliste ¿Entiendes? Habla con Cumbala Habla con Cumbala Adelante Macomba No ya Haz lo que quieras Tú no puedes Estar pidiendo nada No tú Por eso Ahí tienes a Cumbala Sí pero que me deje hablar Rucho Por eso Déjalo hablar Porque él va a ser Cumbala Derecho de réplica Este niño quiere Quiere comentarte algo Vamos a ver Qué es lo que Lo que quiere Y ya tú decides ¿Está ronco Cumbala? Porque yo estoy En la cuestión De la petición Que tú me hiciste Es lo que se está Lo que se está haciendo Pero vamos a escuchar a Macomba Vamos a escucharlo Vamos a escuchar a Macomba Lo que pasa Así que señores y señores Vamos con esto Que es así Que pase el desgraciado A ver Macomba Vamos a ver Otra vez Permítelo Tienes que entrar rápido Que pase el desgraciado Macomba Adelante Te hablan Lo que pasa Cumbala Que quiero Estos 500 pesos Que me los de Para comprarme Pero qué cantidad Hablas tú Niño De qué cantidad Hablas tú ¿Cómo va a ser posible eso? Para comprarme unos calzones Unas pantaletas Para comprarme A ver Macomba Para empezar No hay cantidad tal De que te estás mencionando Hijo No hay cantidad Él mandó para que Desayunaran decentemente Ah bueno Para que coman decentemente Ah bueno Así dice Mandó una cantidad muy fuerte Muy grande Que alcanza Escúcheme Alcanza para desayunar Ajá Para comer Y para cenar ¿Para dónde? En Tacómico 6 tacos cada uno Serían 18 en el día A 10 pesos serían ¿Qué? 180 180 180 Si quieres tu 180 Solicítaselos A Cumbala La instrucción Que a mí me dio Cumbala es Te los llevas A desayunar Algo rico Y como sabe Que los buffets Aquí en Veracruz Están en 230 pesos 250 ¿No? 250 pesos Más el refresco Ponle que te vas a gastar 300 por persona Mandó Un poco más de 16 mil pesos Un poco más ¿No? Pero bueno Para desayunar Entonces Habla con Cumbala ¿Qué es lo que tú quieres hijo? Cumbala ¿Tú qué? A ver ¿Tú qué opinas Sobre de esto Que dice mi papá? Porque no resulta que Si Como él dice Te vamos a llevar Desayunar Está bien Si no quiere Darme el dinero Para la ropa Mejor Que me lleve a desayunar Es lo único mejor No pues sí De hecho Para eso Yo le estoy invitado Al desayuno Pero pues Si no quieres Desayunar Nadie te puede obligar Ya si Víctor te quiere Dar el dinero Ya sería de él Pero él es El encargado De que se haga todo Ya necesitaría convencerlo a él Pero o sea Yo le di Sí, sí Yo te entiendo Cumbala Yo te entiendo Y hasta vas a ser Mi padrino de boda Otro rayito Oye ¿Por qué brincan Los contactos? Ustedes no se metan Con mis contactos Busquen su gente No se cuelguen Búscate alguien ¿Qué estamos colgados? Oye Cumbala no quiere ser padrino De nadie Tiene un ahijado Que como Le saca dinero No, yo Nada más Todo el mundo Le pide a Cumbala Hasta luego Cumbala Yo pienso que Voy a ir a desayunar Mejor Por ahí a comer A cenar No sé a dónde Lo voy a llevar A comer un pavito Un pavo No quiere A ver, ¿qué quieres comer? A mí se me ocurre A mí se me ocurre Lo que a mí Se me ocurre Con bala ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Con bala Comerme un este Una hojandra ¿Una qué? Hojandra Perfecto, hijo Yo te doy lo que tú Tu parte se te va a entregar Y un refresquito Hojandra y refresco ¿Para qué? ¿Para desayunar o para comer O para cenar? Para comer ahorita Para comer ahorita Exactamente Perfecto Ya la comida te la pagué Tu hojandra y tu refresco Me faltaría pagarte Tu desayuno Y tu cena ¿Qué vas a querer desayunar mañana? Un postre Un postre ¿Qué te gustaría? Una milanesa Una milanesa Perfecto Una milanesa En la mañana Pero bueno Es lo que tú quieras Para eso mandó dinero Para que se den la vida Para que se den la vida de ricos Desayunando Comiendo Y cenando Que coman Este Decentemente ¿Y a ti qué vas a comer? No, yo voy a ir a un bufé de cortes ¿Tú quieres cojandra? ¿Le corta confesión? No, no es del cabello Es otra cosa ¿Qué temático? Mi hermano Dime Hermano, dime Aquí estoy hermano ¿Es tu hermano? Es mi hermano Fue un hermano Para que fueran a un lugar de cortes Y todo eso de marismo Pero no me alcanzó Se me atravesó otro Otro negocio No, espérame, espérame No, espérame, espérame Cumbala Es que con lo que tú enviaste Alcanza, Cumbala Pues sí Claro que sí ¿Cómo usted ahorita? Sí Sí, porque ¿Cuánto está? ¿270, no? Sí, siempre ¿270? Alcanza Y como Macumba Nada más va a comer Una hojaldra y un refresco Alcanza más para nosotros Alcanza más para nosotros Entonces, ¿quieres tu hojaldra y tu refresco? Sí, gracias ¿Cómo cuánto será de eso De la hojaldra y de los refrescos? No sé Yo creo que con 50 pesos, ¿no? Porque creo que cuesta la hojaldra 25, ¿no? Sí, 25 Y el refresco pone 20, 45 Te doy 50 Ah, dale 30 Dale 30 ¿No? Ahora 30, tú metiche No, porque 25 cuesta como la hojaldra Más o menos No, la hojaldra va de 18 18 pesos, sí Joder, hojaldra Dale 40 Dale 40 a tu hijado, compadre Toma tus 40 Ya nosotros Mira, Cumbala Macumba no quiere ir a un restaurante de cortes argentinos Quiere de Perú Él quiere una hojaldra y un refresco y una milanesa Mira, Cumbala es más mejor, ¿verdad? Me voy a comprar Me voy a ir a la... ¿Dónde te vas? Te voy a dar para que te compres tu hojaldra Y tu refresco Ahí va Y voy a decirle a Rucho que me haga el favor de que vaya al mercado Y nos compre un bistec para milanesa Y le compras una bolsa de pan molido Una bolsa de... No, ya hay milanesa hecha Ya hay milanesa hecha En el mercado sí Bueno, la pagas y que te den un vale Para que tú vayas a comer cuando quieras Vas a comer al lugar, ya está pagada la milanesa Una milanesa chica, él no come mucho Una milanesa de 20 pesos, 25 Marijé también dice que quiere comer también Marijé no ha hablado Marijé tiene su dinero Ella tiene su equipo en Estados Unidos Ella tiene su gente en Estados Unidos ¿Qué acaso cuando le mandan dinero cada rato Le mandan dólares, nos lleva? ¿Qué acaso cuando le mandan sus dólares, nos lleva? Ahí no dice nada Nada dice Así nosotros nos vamos a un sete Sí Cumbala, estamos en contacto Muchas gracias Te doy un abrazo No, igualmente ya sabes, mi hermano Ahí estamos y Ahí estamos hablando luego Ándele pues, muchas gracias Cumbala, te quiero padrino Ahí está Cumbala, show bar Ya tenemos a Marijéla aquí visitando Está checando la continuidad de los comerciales No hable de ella No, 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 jamás Hemos hablado de ella, jamás, jamás Ella quiere comer milanesa con papas Oye, la milanesa, qué rica la milanesa Tiene raro que no como milanesa con papas Me gusta más la milanesa con puré de papa Ah, sí Con puré de papa rico A mí con plátanos fritos Con plátanos fritos también Con crema Mira, un poquito de puré de papa Un poquito de frijoles refritos Y un poquito de guacamole Y un poquito de plátanos fritos Escucha, escucha Pero como no alcanza Porque Cumbala mandó una mísera cantidad Porque no le puedo llamar de otra manera Una cantidad que da vergüenza ¿Por qué? Alcanza para dos bolobanes de jaiba Y un refresco ¿Cuánto te mandó? No mandó muy poco No me da esa pena decirlo Como veinte pesos Me da esa pena me da decirlo Como veinte pesos ¿Para qué alcanzó? ¿Para qué alcanzó? Oye, no dice Él dice que mandó una buena Muy grande No, yo no dije que él mandó una buena Dije que con él Iba yo a estirar el dinero Hacer que rindiera Ya me estaba imaginando ¿Sabes para qué? Te voy a decir Para que más o menos te imagines Alcanza para una comida corrida Para cada uno de nosotros Para que veas más o menos cuánto ¿Cuánto te gastas una comida corrida? Mira, yo me gasto unos veinticinco pesos No, la comida corrida no ¿De veras? Sí ¿Te puedo dar para una comida corrida? Dame lo que quieras, papá Y ya saldamos tu comida ¿Te parece bien? Y aparte me das para el saldo A mí me salen cien pesos en la comida La comida corrida en cien pesos Ya con agua, con refresco, con todo Fíjate, cien pesos, Macumba ¿Cuánto sale el bufet de argentino? A él dale veinticinco Son jarras ¿Eh? Son jarras Bufet de argentino doscientos cincuenta Doscientos cincuenta, ¿no? No, es que sea el bufet argentino No, ese lo va a dar Pero dos cincuenta Lo repone tres cincuenta por cada uno Tres cincuenta las bebidas Serían tres cincuenta tuyos Y tres cincuenta míos Serían setecientos No voy a comer carnes buenas Con refresco, con refresco Tengo que pedir vino blanco para Ay, no, a mí se me antoja Un vinito con frutas ¿Cómo se llama? Ah, sí, como no se dice Pero no me acuerdo Tericol Exactamente Sí, sí, sí Exactamente Con chapruda ¿Eh? Bueno, ustedes ya están pidiendo Y yo les voy a comprar eso Ustedes ya están Ya ¿Por qué están haciendo la cuenta? Marigel ya hasta le habló al mesero ¿Tenemos todo el culo? Dios mío ¿Qué es que barro? Por eso Por eso no nos mandan Adiós Por eso no progresamos Cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La Fiera Noventa y cuatro Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Continuamos, amigos Son las doce del día Con veinte minutos Doce del día Veinte minutos Aquí en el vacilón de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Así es Salud en cabina Veinte, diez, ciento cinco Veinte, diez, ciento seis Para dar su mensaje WhatsApp Veintidón, noventa y nueve Sesenta, ochenta y siete Ocho Dice Víctor Dice Víctor Con esta lluvia Me pasó lo que a los perros Nomás Nomás me apesté Dice aquí Nomás me apesté Saludos a Macumba No, pero ya está en el trabajo O sea, se te seca la ropa Sí Y ya huele a humedad Yo también me mojé Ya está en el trabajo Mándeme Yo también me mojé Pero traje ropa para cambiar mis zapatos Pero cuando ya te agarra a medio camino ¿Cómo le haces? Pero es que ya se veía que iba a llover Ajá Hay que prepararse Ya habían dicho Rucho dijo que iba a llover Acuérdense que cuando le duele la pierna a Rucho Al otro día llueve ¿Al otro día? Al otro día llueve Ayer te dolía ¿No viste que no podía ni caminar? Sí, ya sabemos Cuando a Rucho le duele la pata Llueve Llueve Vamos a hacer un club de gente que le duelen los huesos cuando va a llover Que van a ser los del pronóstico del tiempo La raquia y todo eso Así es Buenos días Víctor, Rucho, Macumba Mándale un saludo a todos los trabajadores de imagen Impresa Un favor Le puedes poner las mañanitas a Juanito Domínguez Que escucha todos los días el vacilón Claro que sí, Juanito Domínguez Ahorita le ponemos las mañanitas Pongan ahí su nombre Juanito Domínguez Que cumpleaños el día de hoy Saludos para Yomi Para Tita Que se escuchan en casa días Un saludo para ellos Soy Eduardo Y claro, también me quiero distraer Víctor, yo también quiero ir Y no tengo pareja Yo me apunto para la dama Bueno Amiga Si me das autorización Le doy el teléfono a esta persona Que se ve que es seria Es una persona Pero que sea en verdad Que vaya bien boñado No vaya todo apestoso Exacto Niño, por favor Ahorita se apesta la ropa Se apesta la ropa por el agua de lluvia Lo que no me gusta Que hay mucha gente Que es muy mañosa Y muy grosera Ven a la gente parada en la esquina Y pasan con el coche Y les avientan la ráfaga de agua Y todavía se ríen Son groseros Esa es mala onda De hace muchos años María, déjate por eso Cuando trae tu coche No nos baña a nosotros Es un bullying Eso es un bullying Muy bien Amigo Eduardo Dice, soy educado Este Todos los hombres solteros Que no tengan Con quien ir A Taco Beer Vamos a invitarlos Vamos a hacer Vamos a hacer un certamen Ah, ok Vamos a hablar con Este ¿Certamen de vieja? Certamen de De varones Donde los vamos a invitar Aquí a cabina Y se van a presentar Ante la cámara Del Facebook De la Fiera Veracruz Y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Tengo 20 años 30 años 40 años Y quiero invitarte a ti Tú, si te quieres animar Comunícate aquí a la fiera Y hacemos el enlace Pero que todas las solteras Digan Oye, yo quiero que él me invite Ay, me gustó este muchacho Mañana Este señor, sí Vamos a subir la imagen Sí, claro Van a venir aquí Aquí los grabamos Bañados ¿Eh? Bañados Sí, peinados Y peinados Y peinados Y bañados Porque luego huele feo la cabina No, no, pero no Te lo dice por ti, pa No, hijo, me lo dice Porque antes olía albácar Y a saquitos de arroz Sí Entonces, hace mucho tiempo Que venían a ser limpias Y tanta mentira Y rollos, ¿no? Pero ahorita ya no Son por un perfume de chivón Perfume en pagos Pero bueno ¿No? Entonces, bueno Ay, qué temático eres Contratipos Contratipos Sí Entonces, mis amigos Tu amigo que dice Víctor, yo también quiero ir Y no tengo pareja Yo me apunto con la dama Dice, soy educado Y claro, también me quiero distraer Mi amigo que se quiere distraer Este, repórtate con nosotros ¿No? Oye Vamos a hacer la dinámica ¿Por qué no contratan a Rucho, pa? Hay mucha soltera Hay muchos solteros Yo no tengo pareja Tenemos que hacer el primer medio de comunicación Que una A los solteros ¿Qué ya lo hemos hecho? Vamos a hacer una franquicia De la fiera 94.1 FM Solteros Un programa que se llame Cupido FM Cupido FM Una estación Este Un programa ¿Cómo se llama? No es franquicia Es un este Ay, una Una filial Una filial Ah, una filial De la fiera 94.1 FM ¿Se llama Cupido? Cupido FM La única estación Para solteros y solteras Cupido FM Amantes y amantos Aquí encuentras Lo que quieras Cupido FM Oye, ¿no es que no tenemos pareja? Ya lo dijimos al aire A ver si no sale Cupido FM No, no, no No lo repitan, eh Esto es de nosotros Rucho dice que no tiene pareja Quiere una Sí, pero habla de las paturrullas De las paturrullas La tengo chueca Dice, hola a todos Saludos Buenas tardes, Víctor Saludos desde Quintín Baja California ¿Cuándo vienes? ¿Para acá o para Tijuana? Ah, está bien Quintín Quintín Baja California Ese va a ser cuando estemos cerca Allá del norte Cuando estemos en Guaymas Bueno, Rucho Tú no puedes llegar A Guaymas iba Sí No puede No tiene la vida A Guaymas, no es México Es México Guaymas es México También vas a ir allá Si regresas a la empresa No, no, no No le digas ¿No va a regresar? Señoras y señores Ya se aclaró el asunto Macumba Mañana lo llevamos a desayunar O a comer Para allá saldar No, si el que di a su hojaldra Ah, bueno Ok El programa número uno de la radio En Veracruz Escuchas El vacilón de La Fiera Así es Son las 12 con 30 minutos Las 12 con 30 minutos Regresamos al vacilón De La Fiera Nuestro 4.1 FM Tenemos un cabina 20-10-105 20-106 Para su mensaje Whatsapp 22-99-60-87-82 Oye, ¿qué cree, pa? Que está enferma Mi tía No me digas La hermana y mamá ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama tu tía? Jacinta Amador Señora Jacinta No me digas Está usted delicada De salud, hombre ¿Qué tiene la señora? Es lo que pasa de aquí De los riñones De los riñones Y que le mandes un saludo Pero también entra el tlapehue con ganas, hijo No, hijo No tome No, que le mandes un saludo No tome, hijo Está en el ¿Por qué toman, hijo? Porque así todos los enseñaron No, hijo No tome Pero que le mandes un saludo Las mañanitas Las mañanitas Espérame, nada Voy a dar el itinerario Vamos a ocupar el dinero Que nos envió Cumbala Lo vamos a ocupar Ya no digan Nos van a seguir Víctor No ¿De qué habla Rucho? Mañana Señores Mañana es jueves Jueves Mañana desayunamos en Tacómico Tacómico Comemos con mi amigo Conejo Conejo ¿Vas a comer Conejo? Mi amigo Conejo Te mando un sordote Mañana nos vas a preparar Conejo Para, porque qué rico sabe Sí, oye Pero vamos a invitar gente ¿Eh? Bueno, Rucho A ver, deja que él hable Para que él se haga responsable A ver, adelante Vamos a invitar gente A quien nos ha comprado Ahí está el micrófono Las palabras que te ocupes Son las que te van a regresar Allá en el lugar No, no, no Yo digo que sí A ver, vamos a escucharlo A cantar ¿Eh? A cantar, no a comer ¿Eh? A cantar Sí Ajá El que vaya que lleve su conejo ¿Eh? Como cuando ya le he hecho la pelota Y que él hable normal Ya se corrige No, si dejo No es No es Bueno, está bien Vamos nosotros dos Macumba se lleva tu sojaldra Entonces, se llenamos en Tacómico Comemos con Conejo ¿Verdad? Sí Para que nos separe ¿Cuál era el que? ¿Qué guisado era el que parecía como aderezo? Era un este Azul Es que es rico ¿No era adobo? No No, no, no Era así como al mojo de ajo creo que era ¿No? Sí, era muy sabroso Pero las hamburguesas Y ya cenamos en los cortes de carne Ya estoy ya terminando el programa de televisión Como a las nueve y media Uy, y no se va a poder ¿Por qué? Macumba no va Bueno, ya hijo, ya tu parte Se la comerá Se la comerá rucho Ah, gracias Tienes que ir con nosotros Mañana No te despegues Aquí está la información al aire Y no se le engaña a nadie No al aire Macumba Mañana Se va a quedar grabado lo que estoy diciendo, ¿eh? Para que al rato no inventes cosas Mañana Desayunamos a las ocho treinta de la mañana En Tacómico Tacómico A las dos Aquí a la vuelta está Aquí en el callejón de Clavijero ¿Cómo se llama esto? Clavijero Clavijero Esquina Canal Comemos con conejo Saliendo aquí a las dos de la tarde Nos vamos a comer con conejo Ajá Y después del programa de televisión Que será como a las nueve y media Nos vamos a El corte de carnes Shibiri Wong De Jogón Ok Mañana todo el día Tienes que andar con nosotros Para que desayunes Comas y cenes Si tú mañana Te mueve más una kiwa Ya Con todo respeto Y con todo el dolor de mi corazón Pues No estarás No estarás Y nos comeremos tu parte Tu parte ¿Qué pasó? No vamos Nos comeremos Lo que te corresponde a ti ¿Sale? Entonces Ya está la invitación No hay mentira De que nos lo llevamos Lo excluimos Nos lo avisamos Ya está avisado Macomba Show Porque él miente mucho Por una cerveza Entonces Ya está la invitación Desayunar Comer y cenar Te estoy defendiendo No me defiendas Que tú también eres un borrachón Yo no Yo no tomo No, no tomas consejos No toma hijo Ya me dijeron Ya me dijeron Lucho no toma hijo Me hace daño Él no toma No hace daño Por tus piernas Le hace daño El bolsillo No le alcanza Prefiere comprarse Un kilo de visteces Prefiero una milagrosa Bueno Así que amigo conejo Mañana a preparar conejo Por favor En este Creo que era el mojo de ajo Creo No sé que era Ese aderezo A las siete y media Al mojo de ojo A las siete y media Estoy llegando Al mojo de ojo Hoy al otro ¿De qué habla Rucho? Bueno Buenas tardes Buenas tardes Sí, dígame ¿Quién habla? Ay, mi amor Hasta que pude entrar Habla Toñita Toñita ¿Cómo estás? Toñita ¿No es Toñala Negra? Como aquellos juguetes Que yo puse en los días Infantiles de ayer Bonita No, Toñita Toñita Ah, sí, pero no es de Toñita canción No, no No, me pongo Toñita, ¿cómo estás? Ay, mi amor Pues me tengo que conformar Con verte en la relajada Porque por más que quiero entrar A la estación No puedo Qué barbaridad Toñita Pero Le deseo todo Lo mejor de todo Yo escucho todo Como ha sido A donde van A esto y a esto Y pues lo único que Están todos En mis oraciones Gracias Toñita Y todo Porque hace un año Fueron maravillosos Todos Y siempre recordaré Eso Y que gracias a todos Ya no me moja Ya no se moja Toñita Gracias a muchos Que cooperaron En ponerle láminas A su casa ¿Verdad? Y bueno Toñita sigue recordando Que eso es lo bonito Agradecer y seguir recordando A todas las personas Que de alguna u otra manera Ayudaron a Toñita Para que se le pusieran Sus láminas Pero ella es un radioescucha De los pilares De los primeros pilares Sí Siempre Desde el 2008 Fíjate Desde el 2008 Muy bien Las veces que los escucho Cuando puedo Perfecto Toñita Lo sabemos Sabemos que aunque no llames Aquí a cabina Toñita Sabemos que nos escuchas Todos los días Bueno pues Un abrazote Te mando un saludote Síguenos escuchando Síguenos viendo Sigue rezando Porque cada oración Que tú haces Toñita Se refleja En el avance Que vamos teniendo Muchas gracias Toñita Sí mi amor A su bala Que me encanta escucharlo Pero pues No lo puedo saludar Así de hola Ni nada Pero En medio de todas Mis oraciones Están toditos Toditos Ándele pues Muchas gracias Toñita Te mando un saludote No, no, no No nos traigas nada Toñita No nos traigas nada No nos traigas engañitos Mira No nos traigas engañitos Junta un para un regalo bueno No, no, no ¿Cómo es? Que junte Poco a poco Diligencias en Colonia Centro O enviar WhatsApp al 938-160-09-95 938-160-09-95 Todos los procesos son gratuitos Sigue escuchando La Fiera 94.1 FM La Fiera De la Cruz Noventa y cuatro punto uno FM Noventa y cuatro punto uno FM La Fiera La Fiera De la Cruz La Fiera Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De celular Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De celular Así es Son las doce con cuarenta y tres minutos, las doce con cuarenta y tres minutos. Regresamos al vacilón de la fiera, nos de cuatro punto uno FM. Tenemos en cabina veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis. Para su mensaje de WhatsApp, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Repetimos, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Ya se reportó la mamá de Cecilia Rodríguez. Quiero recordarles que la Ceci Rodríguez anda de vacaciones, pero ella sí toma vacaciones como debe de ser. Esta es una niña que está preparada. Ah, está preparada. Gracias a su mamá que le dio preparación académica. Y cuando una persona tiene preparación académica en muchas de las ocasiones, su perspectiva de vida y de logros cambia. Porque todos salimos de vacaciones, supuestamente, pero no. La realidad es que todos dejamos de ir a trabajar. Porque irnos de vacaciones es salir de Veracruz, hospedarnos en un hotel, viajar y andar turisteando. Esas son vacaciones. Año con año, Ceci Rodríguez se va de vacaciones a diferentes lugares. Ha ido a muchos lugares, Acapulco. Acapulco. Acapulco creo que empezó el año pasado, me parece. Pero en esta ocasión va a ir a dos o tres lugares y dentro de ellos está Cuba. Que va a llegar a Cuba. Entonces, pues la felicito porque qué bueno que aprovecha ella, es soltera, sin compromisos. Y se prepara para pagar un tour, para que cuando llegue sus vacaciones. No, tour, tour. 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 Para que ella se vaya como una turista, gran support. Turista, gran support. Ah, ok. De Chiviriwon. O sea, cuando vaya a una agencia de viajes, dígale, yo quiero un viaje Chiviriwon. Me lo dijo Víctor Sáenz. Quiero ser turista, gran support de Chiviriwon. Ah, y algo importante. En paguitos, por favor. Porque no tengo de contado. ¿Vacaciones a Rucho? Y entonces, de paguitos, ahí se lo va a estar pagando y tiene usted once o diez meses para pagar ese maravilloso viaje, que es lo que está haciendo Ceci Rodríguez. Pero su mamá me manda un mensaje, me dice, excelente día, mi bombón, escuchándote en el trabajo. Un saludo a mi sexy, donde quiera que ande. Cuídate, hija. No quiero ser abuela todavía. ¿Por qué? No, hasta sí, ya sabes tú, sales de viaje y no sabes qué onda, ¿no? Bueno, este, señora mamá, ¿me permites? Digo, ¿me permites? Ya se cree director de escena de La Relajada, ya se cree productor de La Fiera, no sé qué pasa con él. Debería tener visa, es lo que debería tener. Ah, ya ni me digas que estoy enojado por eso. Pues sí, porque no estás preparado para el camión de las cinco de la mañana, no estás preparado. Pero no sabía. No, 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 no. El prepararse es para lo que uno no sabe. Exactamente. Para lo que uno no sabe. Eso que dijiste tiene razón. Repítelo, repítelo. Lo mío es práctica, no teoría. ¿Cuándo le va a dar de vacaciones a Rucho? No tengo vacaciones. No tiene nada, no se merece nada, no se merece nada. ¿Qué? ¿Se porta mal? Es más, ni lo voy a llevar a comer, me voy a gastar lo que le corresponde. Bueno, señora mamá de Ceci Rodríguez, ahorita aprovechando que no está Ceci, cualquier cosa, señora, con todo respeto, cualquier cosa que usted requiera, a altas horas de la noche, algún ratón que se haya metido a su casa, alguna cucaracha que ande por ahí, porque a la señora le da miedo, le da miedo las cucarachas y los ratones. ¿Y un tacuache? Entonces, no, si es la cuache a mí me da miedo, entonces mejor que ella lo resuelva. Señora, cualquier cosa, a la hora que sea, márqueme, ¿no? Con confianza. Como la primera ocasión que no había ni cucaracha ni ratón y fui a matar, ¿no? Este, el tiempo ahí con usted, plática y plata. ¿Te acuerdas cuando la conocimos a la señora? Sí, cómo no. ¿Qué? Fuimos a visitar un enfermo, ¿no? Fuimos a visitar un enfermo y ella estaba por ahí, llegó. No, gracias a ella. Gracias a ella. Localizamos al enfermo. Al enfermo, sí. Muy bien. Pero estaba chiquita la Ceci. Entonces, ya sabe usted, ¿no? Mi chamaca estaba muy joven. El moco se le salía por una niña. La chamaca era una niña, ¿no? Todo el moco traía después. Bendito Dios, ya la tenemos aquí en la empresa. Saludos, sí, Rodríguez. Saludos. Ya la tenemos aquí en la empresa, mis niñas, mis niñas, ya que ya está grande, está creciendo. ¿Tu niña? En esos días andaba sin zapatitos ahí. Sí, va. Ay, qué bonita. El taloncito, sí, hay que cuidárselo. El taloncito, hay que cuidárselo. Porque es una mujer trabajadora. Entonces, aquí, su cremita y todo, para que sea el pendiente de todo eso, por favor. Y, este, y señora, ¿cómo se llama la señora? Marlene. Señora Marlene, a sus órdenes, ¿eh? Aprovechando que no está. ¿Eh? Marque ya. Marque el 01800. Estoy disponible. 01800. Estoy disponible. Y marque usted las 24 horas. Bueno. A ver, mañanitas, vamos con mañanitas. ¿Para quién eran? Mañanitas para... Para... Juanito Domínguez. Ajá. Ángel Flores. Eso. Para Guadalupe Hernández Urioste, que es mi hermana. Eso. Le mandamos un abrazo, un saludo a todos los que están cumpliendo años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, te las cantamos así. Que, 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 que. Despierta, muy bien despierta. Mira, que ya amaneció. Las pajaritos cantan. La luna ya se metió. Una vez más. La luna ya se metió. Una vez más. Una vez más. Nadie le hizo caso a Macomba. Pero bueno, vamos a... ¡Qué temático es! Dice por acá, Rucho. Te mandé una canción por inbox. Tentamente Tortillero Romántico. Que te mandaron una canción por inbox. No, no sé qué es inbox. No sé. Inbox es del Facebook. Los mensajes personales del Facebook. Ah, ya, ya, hay que buscarla. ¿Sobre qué era? Y mándamela, mándamela por WhatsApp. Por favor, mis queridos amigos. Muy bien. Bueno, entonces, ya nosotros estamos por despedirnos. Ya nos vamos. Afuera está lloviendo, amor. Aquí nos sopla el viento. Ven, dejemos que transcurra el tiempo. En el reloj marcan las diez. Y lo vieron a diez y a las once. Ya está bien, ¿verdad? Y a la una, a las doce, a las tres. Bueno, vamos con las últimas llamadas que tenemos. Veinte, diez, ciento cinco. Veinte, diez, ciento seis. Comunicen con nosotros. Así de... Son las doce del día con cuarenta y nueve minutos. Ya me están marcando empresas que quieren la cotización para el show ahorita en diciembre. Ahorita, mis amigos, se las envío, ¿eh? Ahorita, porque es que... Por favor. Les tengo que mandar. Les mando la cotización. Les mando el calendario. Les mando fotografías. Les mando el logotipo. Y les mando el video de presentación para que ustedes vean un trabajo profesional. Ah, ¿sí? Que van a llevar ustedes un comediante con garantía de que es carero. No, no, no. Con garantía de diversión. Es carero. ¿Cómo que carero? Con garantía de diversión. Ah, de diversión también, sí. No, entonces. Saludos para el papá de mi amigo, este, el pelón, el mesero pelón, que le mando un saludote. Ah, león. León mesero, dice, alias también el robamaletas. Dice, salúdame a mi papá que te está escuchando en el taxi número 6013. Y rápidamente saluda a Don Neto que te está escuchando ahí y a Rufino el eléctrico. Rufino, a ver, ¿cuándo me reparas el taxi, Rufino? Ya salió el sol. Ya está lloviendo otra vez. Tarufi, saluditos, te escucho a Tarufi, es taxista número 6013. También le dicen el famoso robamaletas del taxi 6013. Muy bien. Dice por acá, el licenciado Cachetes, Víctor, aquí los vengo escuchando, vengo de Cardel, mándame un saludo, Porfis. Padrino, saludos. Ya vi que Macumba, ya vi a Macumba en la mañana. Sí, me comentó Macumba, este abogado Cachetes, que fue usted a verlo, allá a su casa, ¿no? ¿Te fue a ver o se despertó temprano ahí? Dime la verdad, niño. No, yo iba saliendo cuando él ya me agarró por ahí. Perfecto, te agarró por ahí. Ya por el 30 de este. Pero ya venías para la estación. Ya. Ah, bueno, perfecto. Ya, y el 30 de este ya me van a entregar mi acta de nacimiento. Bueno, eso lo tendría que decir el abogado. Padrino, Cachetes. Hay que decirlo, hay que decirlo, ¿ok? Bueno, mis amigos, vamos con llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, dígame. Tu radio escucha bien, la gustaría amar. ¿Quién? Agustín Azamar. Agustín Azamar, dime, Agustín. No es Mar. Oye, el otro. Dime, Agustín. Es nublado ni que nada. Es un solazo más perro que nada. No, en la mañana, en la mañana estaba nublado primero y luego llovió. Ahorita ya vemos que está el sol a todo su esplendor. Y hace un calor. Oye, licenciado. Dígame usted. Oye, yo le doy los 50 pesos a Macumba. ¿Puedo ir yo con ustedes al bufé? No, pero el bufé no cuesta 50, cuesta 2.49, ¿no? 2.49 cuesta, ¿no? 2.49. 2.49. Yo le doy los 50 pesos a Macumba. Ajá. Yo voy a ir su car. Usted le da los 50 pesos a Macumba y usted vendría con nosotros. Ándele, ándele. Ah, ¿y quién pagaría lo suyo? Ah, pues es lo de Macumba. ¡Papajuela, pero inmediatamente! Inmediatamente, Shibili World. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. Háblala, Monita. Monita, ¿qué pasa con tu? Monita. Está muy apagada hoy. Como aquellos juguetes que yo puse en los días infantiles de ayer. Ese es Bonita. Monita. Pero no tiene canción, Monita. No le faltan mucho. Monita, ¿qué tal? Buenas tardes, Monita. Adelante. No, pues nada más hablaba porque yo también quiero ir a desayunar y yo también estoy en equipo. Se cortó la llamada. A ver, vamos a quedar claro en esto. Si Cumbala me dice... No, no, no. Tú tuviste la culpa que hace rato estás anunciando. Ay, voy a invitar a Macumba, voy a invitar a todos. No, hijo, no. ¿Me escucharon? No, hijo, no, no, no. El padrino dijo... Cumbala me mandó dinero, una fuerte cantidad, y me dijo, para que los lleves a desayunar a Macumba y a Rucho. Nada más. Solo mencionó dos nombres. Ahora, si yo quiero llevar a mi amigo Polo Julián, que últimamente hemos estado saliendo... También va a pagar también, aparte. Yo, yo, no, no, no de ese dinero, no, no de Cumbala. No, del dinero de mi, de mi, de mi, de mi fuerte cantidad de dinero que traigo en la cartera, que son como setenta y... Ocho pesos. Siete, siete, porque gasté con un chico. Yo lo pago de mi dinero, pero fue muy específico, Cumbala. Para que lleves a desayunar a Macumba y al payaso Rucho. Tomás. Hasta allá, Tomás. No más. Bueno, buenas tardes, dígame. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a un corte comercial. Regresamos, Tomás, aquí en la ciudad de la Fiera. Regresamos, se ha ido el terror. ¡Aguas! ¡Españate! ¡Españate! ¡La Fiera! Noventa y cuatro punto uno. Noventa y cuatro punto uno FM. Aquí regresamos al vacino de la Fiera, donde este cuatro punto uno FM, son las doce con cincuenta y ocho minutos, las doce con cincuenta y ocho minutos. Tenemos en cabina veinte diez ciento cinco, veinte diez ciento seis, para avanzar un mensaje de WhatsApp, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta... ¿Qué te parece, papi? Me parece muy bien, ya nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañanas, ya no, ya no, ya no, hijo, ya no, ya no. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan solo. Perdón, perdón. Bueno, buenas tardes. Vamos a despejar las líneas telefónicas. Gracias, Macumba, por haber estado con nosotros, niños. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Cuándo cobramos? ¿Cuándo cobramos? El viernes. ¿Este viernes o el próximo? Este viernes. ¿Será, Macumba? Sí. Ay, ojalá, ay. Ay, ánimas, que sea verdad. Ánimas, que ojalá. Hoy vamos a hacer mano fuerte. ¿Así? Brazo fuerte. Y dedo. Chico. ¿Cómo dedo? ¿Qué más fuerte también? Dedo que parte el aire. ¿No te acuerdas de eso? Así decía, mano fuerte. Y todos decían, mano fuerte. Brazo fuerte. Brazo fuerte. Y dedo. ¿Dedo fuerte? No, ustedes decían, y dedo. Y dedo. Que parte el aire. Vamos a que se convierten conmigo al 22, 84, 28. Vamos a hacerlo, vamos a hacer, hay que practicarlo. Claro. ¿Ok? A ver qué pasa, niña, a ver qué pasa, la güerita que está allá afuera. ¿Quién es la güerita esa? No sé quién es la güerita. ¿Quién es la güerita? Válgame, Dios. Oye, niña, ¿cómo te atreves a venir así? ¿No ves que está lloviendo? Te vas a enfermar. ¿No trae paraguas esta niña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te hace calor? Sí, muchísimo calor. Oye, qué bonita ropa de gimnasio traes, este Jimena. Es que, para que vean que... Ese no lo habías traído, ¿eh? No, 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 es para que vean que pueden ir al gimnasio, pero pues también con moda, con estilo. Sí, cómo no, qué bárbaro. A ver, mano fuerte. ¡Mano fuerte! ¡Brazo fuerte! ¡Brazo fuerte! Y dedo. ¿Dedo? Ay, porque ya me voy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya, hagan su parte, por favor. ¡Mano fuerte! ¡Mano fuerte! ¡Brazo fuerte! ¡Brazo fuerte! Y dedo. ¡Dedo! Que parte un rayo. ¡Que parte un rayo! ¡Qué más yo! ¿Se acuerda usted de eso o no se acuerda? No le voy a decir de dónde para que usted se acuerde. Ay, sí se acuerda. No, no, no. Así es a usted. Parece que fue ayer cuando yo dormí, yo soñaba en tu regazo. ¿A dónde? Parece que fue ayer cuando... ¿Cómo se llama esa canción? Pues sigue siendo de mi vida la fragancia. Que nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. ¿Cómo se llama esa canción? No sé cómo comenzaba. Ay, es que no me ayudas en nada. ¿Cómo comenzaba? Esa canción. ¿Cómo se llama, mi querido amigo? Mándanos un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo lo comenzaste? Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. Que nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Marcario. ¿El de la película, el del pollo? ¿Ves por tragón lo que te pasó? ¿Qué que le pasó? Se comió el guajolote solo. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Por eso me encanta Jimena. ¿Por qué? Porque ella te resuelve todas las dudas en el momento. ¿Ah, sí? Todas. Mira, la vez pasada no me vas a creer. Algo que les voy a contar, pero muy íntimo, es muy íntimo. Resulta que la vez pasada estaba yo queriendo buscar un hotel. Porque salió una situación express. Y dije, tengo hora, 15 minutos para localizar. Fui a dos y estaban ocupados. Y le hablé a Jimena. Jimena, no encuentro un hotelito porque quiero descansar una hora, 15 minutos. Claro. Pues yo no sé cómo le hizo esa día que me dijo, ¿en qué zona estás? Le di la calle. Colgó. Colgué. Investigó. Ah, ¿y luego? Yo esperé, me llamó, le contesté y me dijo, vete a fulano de tal, que ahí está la habitación tal, ya te la reservé. Llegué al lugar y ya estaba reservada la habitación. Esta niña es tecnológica. Para que veas qué efectiva su... Ah, ¿es tecnológica? Y no se bajó del carro, desde ahí lo hizo. Estamos en contacto. Gracias. Estamos en contacto. El show del Jarocho es presentado por Pollo High. Como este sabor no hay. Riker, distribuidor oficial de Hyundai, maquinaria y herramientas, presenta el show del Jarocho. Por la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Ferretería y pinturas Castillo, presenta el show del Jarocho. Porque en ferretería y pintura, simplemente Castillo. Virria el toy, virria de vez estilo Sinaloa, presenta el show del Jarocho. Por la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Claro que sí, gente bonita de Veracruz, México y el mundo. Sean bienvenidos al programa de radio que nadie pidió, pero que todos escuchan. El show del Jarocho. Aquí, hijo de la matraca. Queda con ustedes su guía espiritual, su gurú de la risa, su anfitrón, el sensacional, el único, el Jarocho. ¡Comenzamos! Una de la tarde con tres minutos. Una de la tarde con tres minutos en el show del Jarocho. Quimera, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando. Ya dos de octubre, no puedo creerlo, que ya se me está yendo el año otra vez. Ya casi gritamos. No puedo creer, yo no, mira, yo creo que se nos está yendo el año. Yo lo que no creo es que cómo es posible que mañana el aguacerazo que vino a caer en Veracruz. Ahí venía yo en camino, ahí venía yo en camino, este, como ahora me compré una bicicleta para hacer ejercicio y andar, este, economizar la gasolina. Vaya. Y ya no tenés problema con estacionamiento. Sí. Ahí venía yo, pobre de mis compañeros que andaban en bicicleta también, paso, mecha, pero venían empapados. Sí. Empapados y este, y se ponían en un semáforo y venía un carro, una camioneta y sácatela, los bañaban con más agua.